Este viernes dio inicio el Nacional de Luchas Asociadas a realizarse del 19 al 21 de febrero en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Para este día se realizaron las luchas en el estilo greco, en donde hubo un total de 185 participantes de 14 estados junto al Instituto Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estados que más luchadores llevaron para este estilo greco son Nuevo León con 31, Querétaro con 29, Oaxaca con 22, Chiapas 19, Distrito Federal y Campeche con 17, Jalisco y Puebla aportaron 14 luchadores cada estado. Para esta modalidad hubo cuatro categorías, infantil con 54 luchadores, la categoría escolar tuvo 51 participantes, en cadetes fueron un total de 45 los luchadores que tomaron acción este día y por último la categoría juvenil que solo contó con 35. Con gran ambiente se vio este primer día en el que la delegación de Nuevo León fue la que más le puso sabor a este nacional, ya que traían un buen número de familiares que en todo momento apoyaron a sus representantes, además de que pintaron un gimnasio Ricardo Flores Magón de rojo. Dicho sea de paso, las instalaciones del Flores Magón lucieron renovadas, además de que para esta ocasión fueron instalados tres colchones en los que se estará llevando a cabo este nacional, que para el día de mañana en punto de las 10 de la mañana será inaugurado. Por cierto, para el sábado se realizará el estilo libre y para el domingo cerrará con la femenil. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.